¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionar? No me importa saber en qué hora te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionar? No me importa saber en qué hora te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaratos en el aire Te curaron para su amor y lo que dijiste Sus problemas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que un día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te curaron para su amor y lo que dijiste Sus problemas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Gracias por ver el video